Por su parte y en respuesta a la acusación, el titular del deporte en el municipio, Enrique Gamero, negó que exista tal abandono de la unidad deportiva Emiliano Zapata. Sí, mire, hace un tiempo, ya dos meses aproximadamente, comisionamos al subdirector, el iniciado Vara, para que sea cargo personalmente de la atención a esa unidad. Ya se llevó la brigada de limpieza, se pintó, incluso se documentó y se pasó a los medios la información. Le quiero comentar que en el caso de lo que se pintó, si está grafiteado nuevamente, pues la gente no está cuidando. Ahí el iniciado Vara nos informa que él te está realizando actividad. Tengo el informe de la semana pasada donde realizé actividades con las escuelas allá aledañas a la unidad. Y bueno, pues estamos poniendo la atención. Yo le pediría a esta persona que está quejando que pase con nosotros. Nosotros estamos buscando la manera de formar una contraloría social, sobre todo en las unidades que tenemos más conflicto, más banalismo. Para que a través de la comunidad podamos coordinarnos con ellos y que nos ayuden también a mantenerlas en buenas condiciones. Porque si lo hacemos nosotros nada más, estamos pintando, estamos dando rehabilitación. Y no se nos apoya por parte de la comunidad, va a ser difícil tenerlas en condiciones. Queremos formar una sinergia con los vecinos, que nos permita tener mejores condiciones y más atendidas las unidades. Nosotros estamos trabajando mucho. Si la sociedad y los vecinos de ahí del lugar nos ayudan y nos dan apoyo, creo yo que nosotros podemos juntos hacer un mejor esfuerzo. El problema que tenemos ahí grande es que no tiene la barda perimetral. Me dicen en obras públicas que está proyectada para este año. Eso nos ayudaría mucho a tener un mejor control y también mantener mejores condiciones. Nosotros seguiremos haciendo actividad deportiva ahí, en las condiciones que tenemos, mientras se da la situación de la barda perimetral. Pero que a través de las actividades deportivas inhiba al vandalismo. Ahí hay mucho problema de vandalismo. Gracias.